Creo que los chicos son nuestro futuro. Enseñémosle toda la belleza que poseen en su interior. Dejemos que la risa de los niños nos recuerde como solíamos ser. Todos buscan a un héroe. La gente necesita buscar a alguien. Yo nunca encontré a alguien que llene mis necesidades. Un lugar solitario a donde estar. Así que aprendí a depender de mí. He decidido hace mucho tiempo jamás caminar a la sombra de nadie. Y si fallo o si logro el éxito, al menos viviré como creo. No importa lo que se lleven de mí, no podrán llevarse mi dignidad. Porque el amor más grande de todos me está pasando a mí. He encontrado el amor más grande de todos dentro de mí. El amor más grande de todos es fácil de alcanzar. Y si por algo es el lugar especial con el que has estado soñando, te lleva a un lugar solitario. Cuando estés por llamar a quien no tenés que llamar a esa ex, a ese ex, a ese amigo que te maltrató. Cuando te sientas sola, cuando te sientas solo, ponete esta canción. Yo te prometo que te vas a sentir un poquito mejor. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quererte para perdonarte. Quererte para darte ánimo para seguir. Siempre seguir. El amor a ti es la raíz de tu vida. El amor a ti es causa y efecto de todo lo bueno. Hola amor. ¿Cómo estás? Me quiero, me sano. No dejes que nadie te detenga con críticas destructivas e insultos. Con comentarios que sutilmente, como sin querer, quieren tu alma. Tú estás a cargo de tu vida. Quien odia, inflige odio. Quien ama, da amor. Entonces, sé amor. Y como te digo desde que te conozco, juega para ti. Yo me quiero. Yo me sano. Yo me respeto. Yo me doy lo que necesito. Yo me proveo. Me contás que te saludo. Me contás que te saludo. Me contás que te gusta mi saludo. Así que te propongo que te saludes también. Todas las mañanas. Nos privamos de hacer tantas cosas por la mirada ajena. Por una mirada de un mundo demente. Y si el mundo está demente, ¿quién marca las pautas? ¿Quién juzga? Así que te propongo que al levantarte te digas, ¿qué puedo hacer hoy por vos? Que esa parte adulta le diga al niñito asustado, ¿a dónde te puedo llevar? ¿Qué te puedo dar? Como no nos enseñaron a amarnos, porque el amar nos hubiera significado podernos autoabastecer, sabernos fuertes al crecer. Esta tarea ahora nos toca de adultos. Así que a cada momento tenemos que aprender a cuidarnos, a registrarnos. ¿Quién tenía miedo? ¿Quién se iba a acostar con papá y mamá? ¿O le tenía miedo a la oscuridad? ¿O no se podía proveer de lo que necesitaba? ¿Quién tenía miedo que el otro deje de estar? Siendo chiquitita me gustaba al irme a dormir que mis vecinos, a quienes les decía a los nonos, pero no eran mis abuelos, a mí me gustaba que dejaran la luz prendida. Recién ahí yo lograba dormir porque sentía que otro adulto velaba por mí. Pues bien, ahora nosotros somos esos adultos. Yo soy la que me arropo, la que me acurruco, la que me llevo, la que me traigo, la que me saco, la que me acerco. Y en este audio voy a oscilar entre pensamientos que quiero compartirte y afirmaciones, pero también abstenciones, porque la autoestima es la base de todo. E implica afirmarnos, pero también dejar de hacer, dejar de decirnos. Porque una vez que te respetes vas a huir naturalmente de las personas que te duelen a propósito. Dejarás de castigarte, te llevarás naturalmente a lugares que te gusten. Y con este lugares abarco tanto. Y harás tareas remuneradas que te permitan potenciarte. Por eso la autoestima conlleva acciones y abstenciones. Cuidado con acercarte a personas que parecen ser muy confiados en sí mismos y muy seguros y en realidad son narcisistas patológicos. Mujeres y hombres construidos a expensas de los otros con omisión del otro en donde el otro abarca todo lo sintiente y el planeta que habitamos. Distanciémonos de las personas que nos quieren transformar en objetos de su utilidad. ya encontramos una omisión. Con cuánta asiduidad observo que las personas se usan entre sí para llenar soledades mal interpretadas para no trabajar porque malentienden el trabajo. Personas que usan a otras lanzando dardos crueles que cuando llegan a destino los hacen sentirse más. Inclusive sienten que existen. Entonces nos salimos del objetivo como un animalito escaparía del cazador vil y cruel. La verdadera la auténtica felicidad no es causada por nada ni nadie externo a vos. Y ese es el grave error que venimos cometiendo. Entrar en contacto con vos. Reconocer tus miedos más profundos. Pero también reconocerte en tus dones en tus talentos en tus ganas en tus virtudes. Porque si no vamos a ocuparnos de nosotros mismos le vamos a pasar la posta a alguien más que creemos más fuerte y más adulto. Seremos blanco fácil de cualquier narcisista suelto por ahí. Ocuparte de vos ocuparte conociéndote conectándote y no dejar que otros se ocupen de vos. Ya no sos una chiquita ni un chiquito. Te podés ocupar. Sos fuerte mucho más fuerte de lo que te imaginas. cuando te ocupás de vos te haces menos vulnerable te haces más sencillo confías más en vos te tenés más fe más seguridad y lo más importante no tengas miedo de sentir compasión por vos que no es lo mismo que hacerte la víctima. Entonces me cuido naturalmente me cuido y cuando alguien te abandone ya no habrá cabida para la amnesia la amnesia que nos hace olvidar de los malos momentos la amnesia que no nos permite recordar los sufrimientos infligidos recordar no para vivir en el pasado recordar para no repetir en este presente salirnos del trance que nos hace ver amor donde no hay nada donde hay vampiros emocionales cuando te querés estableces límites aprendes naturalmente a decir no sean familiares amigos novios novias amantes cuando te querés te perdonás naturalmente te perdonás aceptando que cometemos errores si claro cometemos errores aprendemos y volvemos a empezar y vivimos con un nuevo propósito a cada instante porque siempre somos nuevos y nos damos amor incondicional y omitimos lo que nos hace daño omito 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 someterme a otro cualquier persona que me quiere llevar a un estado de sumisión no me merece omito omito herirme yo misma yo mismo o a través de otros a través de comentarios a través de hechos que me hieren nadie tiene derecho a criticar ni mi edad ni mi aspecto físico ni hacerme sentir mal por mi cuerpo por mi peso nadie tiene derecho a usar mis inseguridades entonces solamente permito entrar a mi vida gente que me ayude que me levante que me inste a lo bueno cuando me quiero me dejo ratitos para mi y si el otro quiere ocupar esos ratitos digo no me retiro y medito acerca de donde va mi vida de donde va mis relaciones me retiro me conecto conmigo y me pregunto estoy viviendo en el lugar en el que quiero vivir me gusta este clima me gusta esta gente me gusto yo y omito cualquier tipo de maltrato y me pregunto si yo le haría al otro lo que el otro me está haciendo y si la respuesta es un definitivo no me alejo me escucho uso mi intuición omito acompañarme para no estar solo omito castigarme con pensamientos despreciativos de autocastigo omito permitir que me hablen en un tono de superioridad omito las calificaciones negativas hacia mi persona registra lo que te suena mal no hace falta que le preguntes a nadie más consulta con tu corazón hay palabras que nos resuenan feo que nos hacen daño no las dejes pasar así se provocan los cambios en la vida cuando dejamos esa costumbre de dejar pasar lo que nos hace mal lo que nos hacemos y lo que permitimos que nos hagan la incondicionalidad va de vos hacia vos no acepto cualquier trato para estar con otro de ninguna manera se trate de padres de hijos de amigos de novios de amantes la incondicionalidad es lo opuesto a la reciprocidad ser espiritual no significa no abrirse a la reciprocidad sacrificarse aguantar lo inaguantable para no quedarte sola para no quedarte solo trascendé esa soledad a ver qué pasa siempre tan arreglada tan dispuesto tan obediente estamos siempre tan atentos a las necesidades de los demás a sus deseos a sus requerimientos pendientes pendientes de que nadie deje de querernos pendientes de que nadie nos llame egoístas entonces conciliamos nos sometemos evitamos el conflicto tengo que estar yo ahí para defenderme para pedir lo que es justo entonces fíjate cuántas veces por querer evitar un conflicto te dejas de lado entonces aparece la víctima y las acusaciones lo que el mundo te hace no hace falta entablar una guerra es sentirse cómodo con lo que uno siente y transmitírselo al otro sea quien sea ese otro no hay que reclamar no hay que demandar no hay que reprochar no hay que abrir la boca decime ¿te dio felicidad ser así hasta ahora? ¿te parece justo para con vos? ¿sabes que la respuesta es no? porque vivís agotada vivís agotado tragándote enojos derechos porque tratás de no parecer egoísta desubicado inestable mala loca y si probamos diferente y si nos conectamos más con nosotras con nosotros y somos más auténticos y pedimos lo que necesitamos y si decimos que no cuando no queremos hacer algo por más que el otro proponga por más que el otro se haya organizado sin nuestro consentimiento y si nos afrontamos al no y si dejamos de ser obedientes para ser más frescas más espontáneas más espontáneos libres relajados divertidos desprolijos con el pelo revuelto de vez en cuando ensayá empezá a ensayar aunque sea a veces de a poquito quizá ese de vez en cuando se transforme en un siempre ¿te parece? nos vendieron que la fortaleza por encima de los demás no la fortaleza en sí misma vale los héroes las heroínas que no tienen ojos más que para sí mismos a veces nos atraen porque a nosotras a nosotros nos falta desarrollar lo que ellos tienen por demás el mirarse permanentemente a sí mismos entonces podemos mirar a los demás sin dejar de mirarnos primero nos miramos y luego miramos a los demás porque al mirar a los demás vamos a saber qué queremos qué sentimos qué pedimos y como nos escapamos de nuestra propia vida nos sentimos atraídas atraídos por aquellos que no tienen resuelta su vida aquellos con aire seductores infantiles misteriosos enigmáticos entonces nos ponemos la tarea de develarlos como hago para atraerte como hago para que me mires nos atraen los que no miran a nadie los mezquinos las mezquinas los que tienen la habilidad de hacernos creer que la avaricia es una virtud y queremos seducirlos olvidándonos de lo que necesitamos nos atraen los desafíos las provocaciones los conflictos que nos embriagan lo suficiente como para drogarnos y que nos olvidemos de nuestras propias vidas de nuestros propios dolores nos atraen los que nos anestesian por un ratito aunque sea de nuestra vida los que nos permiten escaparnos de nuestro propio dolor de lo que no tuvimos de lo que no nos dieron de chiquitos de nuestros miedos de lo que nunca vamos a hacer nos atraen pero no los amamos eso no es amor eso es solamente una droga una obsesión que viene a ocupar nuestra cabeza para hacernos olvidar del dolor que nos causa no haber podido no gustarnos no aceptarnos nuestros pensamientos de castigo de desconfianza pero como toda droga cuando se va el efecto el opiáceo después nos duele más que antes así que lo que yo te propongo es que de a poquito de a poquito asumas los dolores que no te gustan que te hagas amiga amigo de las partes tuyas que también te duelen para que no tapes con el mundo con el mundo que lastima entonces elegirás la parte del mundo que te hará bien entonces de a poquito cuando te vayas haciéndote amiga amigo tuyo cuando obtengas en vos la capacidad de arroparte de acurrucarte de amarte de consolarte y de perdonarte te van a dejar de atraer los enigmáticos los malos las egoístas las feas amistades y te van a atraer aquellos que son simples sencillos que no tienen vueltas que saben amar te habrá pasado te habrá pasado de chiquito aprendías algo nuevo y tenías que mostrárselo a papá a mamá o algún adulto o alguna persona importante para vos mira que bien lo estoy haciendo aprendí a nadar mira mira como ando en bicicleta sin rueditas pasaste por esa etapa claro que pasaste todos pasamos mira como lo hago mira como aprendí mira la nota que me saqué mira lo linda que estoy y seguimos mirando equivocadamente a ver si nos miran entonces mi mamá quería charlar con esa vecina del sexto piso nosotros vivíamos en un quinto piso doña Lula y sabes lo que hacía con mis manitos pequeñas le tocaba la pera y la giraba suavemente hacia mi y ella tenía que hablar con su amiga mirándome a mi porque yo quería que mi mamá me mirara que mi mamá me quisiera que mi mamá estuviera siempre crecemos y seguimos pidiéndoles a los demás que nos miren que nos aplaudan que nos digan lo estás haciendo bien lo conseguiste entonces nos ponemos lindas nos ponemos lindos nos disfrazamos para que los demás nos miren porque nos quedamos con el desvalimiento de la infancia siempre pendientes siempre atentos a saber si no los hemos enojado si no los estamos aburriendo o cansando o desanimando entonces vivimos pendientes de los gestos de los tonos de los demás pero también de sus guiños que nos halagan de sus suspiros de sus aprobaciones siempre tratando siempre tratando de leer entre líneas para ver si los demás nos aprueban y nos aman espiamos los sueños de los otros y tratamos de cumplírselos fabricamos historias hipótesis nos convertimos en detectives indagando si los demás nos quieren si quieren estar con nosotros siempre con la sensación de no ser suficientes siempre con la angustia de que nos falta un poquito para ser importantes para un otro para ser la vida del otro esperando horas días para ver si nos perdonan si nos eligen si nos aman si nos regalan si nos hacen el favor de querernos y sabes por qué porque no encontramos adentro porque adentro no hay amor no hay confianza no hay seguridad entonces tenemos que buscarlo en algún lado estás mirando para otro lado no es en su aprobación y en su mirada y en su placer en donde vas a encontrar la respuesta deja de hacer lo que yo hacía de chiquita hacer que mi mamá me mirara y mirate vos y encontrate en tu calma en tu alegría en tu piel lo sana en tus ojos iluminados en tu alegría en tus carcajadas en tu alivio en tu paz sobre todo en tu paz el amor se siente no se adivina es real ocupa espacio es certero cuando te aman nos consultas las cartas ni gurúes ni psicólogos ni almohadas cuando te aman lo sabes y cuando empezas a construir ese nido de amor adentro tuyo cuando encontras el amor en tu espejo la vida será un refugio de paz vos te construis tu propio hogar vos traes los leños vos haces arder el fuego y encontras el camino en tu propio encuentro en una época suponías que el maltrato era un golpe desde lo físico un insulto pero hoy sabes que hay más cuando te querés cuando te haces amigo amiga de vos mismo sabes que el maltrato es que intenten confundirte expresamente que quieran detenerte que se burlen que te lastimen con sarcasmos con ironías que se apropien de tu tiempo sin reconocerte que se quieran apropiar de tu vida que te quieran controlar que te persigan que violen tu intimidad que te descalifiquen que te desvaloricen en el amor no todo vale se puede discutir sin herir se puede pensar distinto sin abandonar y podemos así mostrar frente al otro nuestras debilidades sabiendo que no van a ser utilizadas en nuestra contra nos damos ternura entonces la ternura se hace innegociable nos respetamos entonces el respeto de la fuera se hace innegociable nos tratamos bien nos hablamos bien entonces que los demás nos hablen bien y nos traten bien es condición sine qua non para que estén cerca el buen amor es buen trato es ternura es consideración y es respeto me quiero me sano me proveo me llevo me traigo me saco me voy quererte como puedes querer a otros quererte para siempre quererte para evitar que te dañen quererte para que los buenos trabajos la buena gente los lugares acogedores los lugares acogedores el hogar perfecto la ternura el respeto los límites simplemente sucedan simplemente sucedan quererte por y para siempre quererte para perdonarte quererte para darte ánimo para seguir siempre seguir siempre el amor a ti es la raíz de tu vida el amor a ti es causa y efecto de todo de todo todo lo bueno y para descansar volvemos a la magia de Jodorowsky volví a mí y sucedió la magia dejé de insistir donde no había lo que buscaba dejé de pedir con las manos cerradas dejé de esperar en sillas ocupadas dejé de poner mis expectativas en personas ocupadas dejé de pretender que el otro entendiera dejé de poner los ojos y la esperanza en corazones que no querían latir al lado mío y entonces magia magia volví a mí como único destino posible volví a mí como único camino disponible volví a mí como el único reencuentro pendiente volví a mí y pude verme las costillas los dolores y mi alma deshidratada pidiendo agua y me recibí me acaricié me perdoné me recosté sobre mi hombro me nombré con mi propia voz y me encontré distinta pero intacta me tuve otra vez me tengo otra vez y entonces magia tengo las llaves de las puertas que quiero abrir acá adentro afuera solo están las aladuras pero yo decido dónde y de mí depende cómo yo decido dónde yo elijo cómo yo elijo con quién yo decido qué quiero yo decido qué merezco la magia vive en mí porque nunca se fue porque siempre habitó en mí pero no me permitía verla por rechazarme y así bajé a mis sombras y resucité me abracé me acepté y sigo viva si te haces infeliz en tu trabajo darás infelicidad al mundo si te haces la vida difícil darás dificultades al mundo si te haces la vida alegre darás alegría al mundo simpleza alegría respeto silencios date paz date todo ahora ve y vive ahora ve y confía ahora ve y haz que suceda hazte descaradamente feliz carpe diem te honro te respeto y te amo namaste chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.